Estamos en una de las obras del Plan ZP, del Plan del Gobierno Central. Se trata de estabilizar el talud que en su día se cayó del cementerio. Es una obra que nos vino muchos carreros de cabeza porque se estaba construyendo esta obra, y la empresa cayó y tuvimos que inmediatamente tomar decisiones. Dentro del Plan del Gobierno, del Plan Central, se está realizando esta obra de estabilización del terreno, que supone una gran mejora. Está previsto que al final de la obra se vuelva a restaurar de nuevo todos los nichos que en su día se descubrieron. Como podemos ver, la máquina está estabilizando todo el talud, todo el proceso de estabilización laboral. Tenemos un poquito el informe de esta obra que está realizando. Y este es el cartel que podemos comprobar. Es cartel de la obra del Plan ZP, que es obligatoria y solicitada. Gracias a todos.